Vale, chicos, pero tenemos que aportar cada uno dinero para hacerle el regalo a Don Víctor. Conmigo no contéis. Es mi padrastro y luego yo en casa también tengo que aportar. Venga ya, Katia. Una cosa no tiene que ver con la otra, así que apechuga los 20 pavos que tenemos que poner. Está bien, los pondré, pero el regalo se lo compro yo, que es quien más le conoce. Vale, iré contigo. Así te ayudaré a elegir. Gracias, Luna Junior, pero iré yo solita. ¿Qué sé hacerlo muy bien? No pasa nada. Si ahora no tengo nada que hacer. ¡Qué ilusión, Forevers! ¡Vamos a celebrar el cumple del director! ¡Mandadle likes de felicitaciones! A ver qué es lo que compráis, porque con la pasta que lleváis tiene que ser un buen regalo. Zoyra, guapa, no hace falta que seas nuestro pepito grillo. Yo sé bien lo que me hago. ¡Chao, bacalao! Bueno, así nos libramos nosotros de ir de compras, porque las odio. Ya veremos si esta Katia no trae un reloj hueco. Bueno, yo me quedo más tranquilo si va Luna Junior. Bueno, Katia, ¿a qué esperamos para comprar el regalo? A ver una oferta que nos den dos por uno. ¿Y para qué quieres dos regalos iguales? Pero qué poco práctica eres, Luna Junior. Pues uno para mi padrastro. ¿Y el otro me lo puedo quedar yo? No, mejor lo rifamos entre todos. Hay que ver qué pesadita que te pones. Mira, le compraremos unas gafas su último modelo y nos sobran 20 pavos. 10 para ti y 10 para mí. Ya que hemos venido nosotras a por el regalo, deberíamos de llevarnos algo por las molestias. Ay, Katia, no me hagas pecar. No seas remilgosa, esto no es pecar, es lo justo. Está bien, pero que sepas que me haces sentir un poco mal. Luna Junior, creo que deberías de venir más conmigo. Aprenderías muchas cositas del día a día. Oiga, caballero, necesitamos unas gafas que no cuesten más de 80 pavos. Bueno, aquí tengo unas que son una maravilla. Aunque con un poquito más de dinero, nada más que 30 pavos más, os llevaríais las mejores que tengo en exposición. Bueno, con las de 80 tenemos suficiente. Katia, aún nos sobra dinero. Podemos comprar las más caras. ¿Y para qué? ¿Para que luego las pierda o las rompa? Mejor unas baratitas y lo que sobre para nosotras. Pónganos estas y envuélvalas en una caja grande y con un bonito lazo. Enseguida, señorita. Forever's, ¿alguien me puede mandar un mensaje y decirme si esto está bien o está mal? Creo que estoy confundida. Gracias. Vamos, Luna Junior. Ahora, con lo que ha sobrado, nos compraremos nosotras algo. Yo pienso comprarme una camiseta molona que he visto. Cúmprate tú otra, pero de distinto color. No quiero que vayas vestida igual que yo. No, Katia, no me parece bien. Está bien, pues me las compraré yo. Pero claro, esto no se lo puedes decir a nadie. Bueno, ya tengo todo preparado para llevar los informes del nuevo hotel al administrador. Tita, Tita, tengo que hablar contigo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Verás, si le compras un regalo a alguien y te sobra dinero, ¿te puedes comprar algo para ti? Bueno, si es tu dinero, sí. Si no, tendrás que consultarlo con los demás que pusieron dinero. Vale, bueno, pues creo que sí, está todo bien. Te dejo, Tita. Gracias por escucharme. Sí, necesitaba de tu consejo. Ya me quedo más tranquila. Qué raro que mi sobrina venga aquí a contarme esa tontería. No sé si habrá más cosas que no me ha contado. Forever's, suscribiros a nuestras aventuras, que aquí está pasando algo seguro. Bueno, chicos, ya le compramos a Don Víctor unas gafas de sol y que os sepáis que eran las más caras. Si son las que pasasteis para el grupo, a mí me pareció que costaban 80 pavos y llevabais más dinero. Oye, Zaira, tú no estarás insinuando que nos hemos quedado dinero sobrante, ¿verdad? No, yo no insinúo nada más que esas gafas son más baratas. Oye, Luna Junior, díselo tú, que a mí no me creen. Estas gafas han costado todo el dinero que llevábamos. ¿Verdad, Luna? Pues sí, claro, pero es que yo... Ya, no des más explicaciones, Luna Junior. Que la próxima vez vayan ellos y ya está. Venga, chicos, vayamos a dárselas de una vez. Oh, chicos, muchas gracias por vuestro regalo. Es magnífico, pero tengo que deciros que ya tengo unas gafas iguales. Lo siento, si tenéis el vale, yo mismo voy a cambiarlas. No, qué va. Iremos nosotras sin problemas. Te buscaremos unas de otro modelo. Así tendrás de quita y pon. Muy buena idea, pero que sepáis que el detalle me ha encantado. Sois unos chicos geniales. Voy abajo, que también me esperan los de mi clase. Pues mira tú por dónde yo y puedo acompañaros a descambiarlas. No hace falta, Zaira, ya vamos nosotras. Pero si nosotros también podemos ir. Venga, así nos tomamos un helado. Aunque yo con lo del regalo del director me he quedado pelado. ¿Alguien me puede invitar? Yo te invito, Nathan, aunque creo que nos va a sobrar dinero. ¿Pero por qué dices eso, Zaira? ¿Nos vamos o no nos vamos? Quiero ver qué gafas vamos a elegir. Katia, ¿qué hacemos? Se van a enterar de que hiciste trampa y que yo te ayudé a mentir. Déjame a mí, que esto lo soluciono yo ahora mismo. Oiga, señor, venimos a descambiar estas gafas. Vale, estas son las de 80 pavos. No, no, no. A nosotras nos cobraron 100 pavos. ¿Tienes el ticket? Luna, ¿el ticket? Yo, yo, yo no lo tengo. Creo que no nos lo dieron. Así que parece ser que se confundieron de gafas y nos cobraron de más. ¿Verdad, Luna Junior? Sí, creo que sí. Ay, me está doliendo la barriga. Luna Junior, a ti te duele la barriga porque estás mintiendo. Pero, ¿por qué va a estar mintiendo? No seamos acusicas. El señor está diciendo que puede que se hayan confundido. No, señorita. Aquí está la compra en el ordenador. Y como bien dice, se les cobró 80 pavos. Sobraron 20. No, no, no puede ser. Entonces, ¿los otros 20? ¿Los hemos perdido? Luna Junior, ¿dónde están los 20 pavos que sobraron? Creo que los perdimos. Me tengo que ir al baño, me están entrando retortijones. Katia, creo que vas a tener que darnos muchas explicaciones. Está bien. Deme unas gafas del mismo precio, pero de otro modelo. Y ahora vamos a tomarnos un helado. Y nos contáis qué leñes ha pasado con esos 20 pavos. ¿Ya estás mejor, Luna Junior? Bueno, digamos que mejor, mejor, ¿cómo que no? Luna Junior, ¿no será que te está atravesando alguna mentirijilla? Pero qué pesados os ponéis. No hay ninguna mentira. Ese señor nos cobró de más. Así no queda la cosa. O confesáis o tendremos que dar parte de esta, don Víctor. Yo, yo quiero confesar. Mentí. Mentí por salvarle el culete a Katia. No sé cómo lo hace, pero siempre me enreda. Katia, con lo que sobró, se compró unas camisetas. ¡Lo sabía! ¡Qué fuerte me parece! Desde luego, Luna Junior, que no puedes ser cómplice de nada. Siempre me dejas mal, chica. Hay que tener más picardía. Lo siento, pero es que a mí no me gusta estafar a mis amigos. Y me he puesto hasta mala, solo de pensar que lo tenía que confesar. Muy bien, pues nos debes dinero. Así que ya estás devolviendo lo que te sobró. Y este helado lo pagas tú, Katia. Oye, ¿tampoco os aprovechéis de mí? Solo fue un malentendido. Yo pensaba devolveroslo. Pues venga, chicos, vamos otra vez al despacho del director a darle su regalo. Vaya, estas gafas ya son diferentes. Muchas gracias otra vez de nuevo. Señor director, creo que debería de saber que lo que le sobró a Katia del dinero que la dimos para comprarle el regalo, se lo quedó y se compró dos camisetas. Zyra, eso es ser una chivata, que lo sepas. ¿A que sí, Forevers? ¿A que eso es de ser una chivata? Señor director, yo también estoy implicada. Me dejé llevar y fui cómplice de Katia. Katia, ahora mismo les devuelves el dinero. Yo te lo adelanto, pero te quedarás sin tus zapatillas, Nike. ¿Qué? No, eso es un gran castigo. Esas zapatillas son exclusivas. Y a ti, Luna Junior, te daré un parte para que sea tu madre la que te ponga un castigo. Y por favor, no te dejes llevar tanto por Katia. Lo siento, chicos, no os volveré a fallar. No es tu culpa, eres demasiado buena para las maléficas ideas de Katia. ¿Pero otro parte por mentir? ¿Qué se supone que te está pasando, Luna Junior? Katia, siempre y sin darme cuenta, me enreda en sus líos. Creo que vas a tener que aprender a decir que no. ¿Qué castigo voy a tener? Tú sabes que por mentir los castigos son muy duros. Así que lo siento mucho, pero a la fiesta de la discoteca no vas a poder ir. Vale, mami, me lo merezco. La próxima vez no dejaré que Katia me líe. Cómo lo siento. Es que Luna Junior es demasiado buena. Habrá que darle pautas para que sepa decir que no. Ya sabéis, Forevers, decid que no cuando veáis que vuestros valores peligran. Larga vida a los videojuegos. Os espero en la próxima aventura.